Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos como cada jueves a las nueve de la noche en su programa de periodistas de a pie por Rompeviento TV y hoy tenemos dos temas muy importantes, la presentación de nuestro proyecto Más de 72 Migrantes, con la participación de Marcela Turati, bienvenida Marcela Turati, y bueno mi querida compañera y amiga Mónica González, y también en la segunda parte de este programa vamos a tener la participación de Lexa Paul, ella es coordinadora del premio alemán de periodismo, quédese con nosotros. Chau! 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 Más de 72 es un sitio de investigación periodística sobre las masacres de migrantes en México que plantea las preguntas que no han respondido las autoridades. Devela también los mecanismos de la impunidad que permiten que el horror continúe. Las inconsistencias de las versiones oficiales de los hechos, el encubrimiento a funcionarios involucrados, los vacíos judiciales, los malos procedimientos forenses y las violaciones de los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación. Este esfuerzo colectivo, realizado desde periodistas de a pie, al que fueron invitados otros colegas, intenta servir como una comisión de la verdad en tiempo real para conocer qué pasó y convertir esa memoria en una conciencia colectiva para que estos crímenes no se repitan. La primera entrega aborda la masacre de los 72 migrantes. El 24 de agosto de 2010, la Secretaría de Marina informó que un hombre herido llegó a un puesto de control en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, y solicitó auxilio porque había sobrevivido a un ataque en un rancho cercano. Adentro de una bodega abandonada, los marinos descubrieron los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres amarrados, asesinados de un disparo en la cabeza por miembros de la organización criminal Los Zetas. Todos eran migrantes que perseguían el sueño de llegar a Estados Unidos. Esa fue conocida como la masacre de los 72 migrantes. La versión que ofreció el gobierno mexicano no concuerda con los datos descubiertos por investigaciones independientes. A casi cinco años de la matanza se tienen más dudas que respuestas. ¿Cuándo ocurrió la masacre y quién la descubrió? ¿Quiénes y cuántas fueron las víctimas? ¿Por qué los mataron? ¿Realmente fue porque se negaron a trabajar para el cártel? Mi nombre es Victoria, soy la abuela de Jamie Victoria. Si la niña no es ella la que está allí y estuviera viva, pues... Yo quisiera que mi niña estuviera viva fuera de Dios. No fuera ella que estuviera allí. Al principio, sí, yo le dije a mi hija que le gusta que iba a la niña porque yo ya pasaba noticia por lo que estaba pasando. Y ella me dijo primero a Dios que no, mamá me dijo que no le va a pasar nada a mi niña. Vaya, pues le dije yo, a vos te lo dejo. ¿Hubo solo dos sobrevivientes? ¿Están en la cárcel todos los culpables? ¿Las identificaciones de los cuerpos de los asesinados se hicieron de manera correcta? ¿La masacre está resuelta? ¿Se hizo justicia? La primera entrega aborda la masacre de los 72 migrantes. Ya puede ser consultada en el sitio másde72.periodistasdiapié.org.mx Regresamos en Periodistas de a Pie por Rompeviento TV y Mónica Marcela. Lo que vimos fue la introducción que presenta este proyecto, Más de 72, que es un esfuerzo colectivo que ha llevado varios meses de trabajo y que responde a todas estas interrogantes que plantean al inicio. Pues nos gustaría saber cómo es que surge este proyecto de colaboración amplia y, bueno, qué ha implicado en términos del proceso. Pero primero, ¿cómo fue? Bueno, desde hace tiempo, varios de las integrantes de Periodistas de a Pie, pues vimos que teníamos en común, que teníamos toda esta inquietud de qué pasa con los migrantes cuando cruzan en México, por México, y también las masacres, ¿no? O sea, muchos de nuestros trabajos periodísticos han sido documentar y documentar las violaciones a los derechos humanos. En algún momento nos planteamos hacer una investigación, tuvimos varias reuniones y vimos qué son los huecos, los huecos que tienen varios de los episodios de migrantes y de ahí decidimos hacer esta investigación. Concursamos para unos fondos que nos dio la organización Conectas, es un capital semilla para hacer esto y poco a poco lo fuimos construyendo. Hay fotógrafos involucrados, programadores, diseñadores, datistas que hicieron las bases de datos, bueno, hay muchos periodistas que nos dividimos para hacer varios de los capítulos que tiene esta primera entrega y bueno, y todo el material. Y bueno, Mónica fue como coordinadora de imágenes y todo lo gráfico y también de las coordinadoras generales de este proyecto. ¿Qué implicó en términos de la coordinación de un equipo que involucra varios especialistas en distintas áreas? Marcela dice los datistas, pero para quienes nos ven y seguramente conciben el periodismo como una profesión que se ubica o muy en prensa o muy en tele o muy en radio o muy en internet, ¿qué es esto de un datista? ¿Cómo se hace este trabajo interdisciplinario para lograr un producto así, Mónica? Sí, el proyecto Más de 72 es un proyecto multimedia, está básicamente conformado por equipos de trabajo que fueron en coordinación de mapas, que digamos es Fernando Santillán, en coordinación visual que está Ginny Riquelme y yo, en la coordinación de programación que es David Eats y Dan Hill y Mago Torres, que se integró casi al final, y bueno, la asesoría y las investigaciones están Daniela Rea, Telma Gómez, Daniela Pastrana, Alberto Nájar, y hubo una asistente de coordinación, la directora Fomarcela y el asistente de coordinación que fue Talía Guido. Y de ahí empezamos como a estructurar estos equipos que se fueron haciendo cargo de los diferentes capítulos. Como vimos en el video, el capítulo de la masacre es la primera parte o la primera entrega de este proyecto que además se va a seguir alimentando con diferentes, bueno, con los otros, con más información sobre las otras dos masacres en Tamaulipas y después de la masacre es el siguiente capítulo, las víctimas, los culpables, sobre San Fernando, transparencia. Entonces, estos capítulos tienen diferentes formas de ser presentados gráficamente o visualmente cuando haces un crawl en internet, ¿no? El proyecto multimedia inicia con las fotografías de Guillermo Arias en portada, digamos, y después se van desarrollando proyectos en tanto video, ¿no? Multimedia fotografías fijas con galerías y luego vienen, en el caso de las autopsias, viene una infografía, ¿no? Donde viene establecido, el video tiene una animación en 3D para poder establecer cómo poder entrar y identificar cómo estaban los cuerpos dentro del galerón. Entonces, el proyecto multimedia está básicamente formado por la dirección de Marcela, pero se crearon pequeños núcleos o grupos que en coordinación durante ya casi meses, muchos meses, se fue alimentando de nuevas ideas para poder salir a la luz apenas este mes. Y tenemos, bueno, en el video tenemos una mezcla de, bueno, del texto, que es un texto introductorio que conlleva mucha investigación y muchas preguntas planteadas para el mismo equipo y para quien lo ve. También tenemos esta animación a la que haces mención, esta animación en 3D que también creo que disminuye el impacto que implicaría ver fotografías, que esa es una parte que me gustaría abordar, la parte de la dimensión ética de una cobertura de un tema tan complicado como este. Pero también le permite a quien lo mira este proyecto hacer búsquedas específicas, como ir seleccionando. ¿Qué nos da un proyecto multimedia que a lo mejor no nos da simplemente ver una página web? Bueno, tienes diferentes formas de entrarle, de abordarle, de verlo, hay cosas que te van a enganchar menos, más. Por ejemplo, entrando, además del video que vimos, hay como unos ficheros. Es bien interesante porque lo que nosotros hicimos, y por eso decimos que es una especie de comisión de la verdad en tiempo real, es juntar las diferentes versiones que hay sobre esta masacre. Además, y bueno, y confrontarlas entre sí, pero sin sacar como una conclusión. Tú puedes ir y ver, a ver, ¿qué dice la CNDH? ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice el boletín de la Marina? ¿Pero qué dice la investigación independiente? Por ejemplo, en la tesis de una reportera que se llama Concepción Peralta Silveiro, de la UNAM, bueno, su tesis de la UNAM, que ella tiene otro punto específico. ¿Qué dicen los del diario digital El Faro del Salvador que ocurrió, según lo que ellos han investigado? Y también nosotros, ¿qué datos hemos encontrado? Entonces, tú puedes irle picando y vas viendo, contrastando, sacando tus conclusiones, y esa es una de las partes. Pero además, bueno, esto, el multimedia, la animación que se hizo, que es muy importante, que esperamos que siga creciendo. Vas a encontrar, por ejemplo, ahí unos datos muy importantes que encontramos. Siempre se dijo que, bueno, que se habían perdido las primeras fotos de los cuerpos, de cómo estaban, de que no se sabía cuál cuerpo correspondía a qué ropa, por ejemplo. Y encontramos desde los equipajes que encontraron o los objetos que se encontraron tirados en esa bodega, hasta cada cuerpo. Bueno, solo encontramos los registros de 44 cuerpos, no pudimos todavía acceder a todo. Cómo iban vestidos, qué llevaban en los bolsillos, las identificaciones que traían. Y eso te permite, por ejemplo, hay un migrante que se llama Wilmer Gerardo Núñez Posada. Él es de Honduras, que su familia los sigue esperando y sus cosas están ahí en esa bodega abandonada. Ahí las encontramos, en esos expedientes. Y ese es un indicio para que la familia pueda decirle a la PGR que revise bien qué cuerpos fue los que entregó o si está en alguna fosa común, por ejemplo. Entonces, tú mismo puedes ir construyendo, tú mismo puedes ir construyendo y viendo las diferentes cosas que pasaron. Hay un fichero también, o los expedientes de los diferentes implicados, son casi secreto. Es muy difícil saber cuántos años les dieron de cárcel, si es que realmente están condenados. Y la poca información que tenemos de ellos, pues ya podemos decir dónde están detenidos, por qué delitos están ahorita detenidos. No tenemos acceso todavía a más información, pero bueno, es una información que sirve mucho. Y hay una parte sobre transparencia. Tú puedes bajar los cables de Wikileaks, lo que desclasificó National Security Archive en Estados Unidos, o lo que nosotros hemos pedido por transparencia. Entonces, esto nos plantea realmente una perspectiva distinta como consumidores de noticias, porque frecuentemente leemos un reportaje en internet y tal vez podemos picar un videíto o ver fotos. Pero aquí vamos a tener la oportunidad de acceder a la información, algunos documentos tal cual. Información, digamos, de primera mano, sin filtro, digamos, todas las notas y hallazgos que ustedes tuvieron expedientes. Y por otro lado, ver reportajes o crónicas o trabajos fotográficos trabajados periodísticamente. O sea, tenemos ambas cosas y además tenemos como un menú donde podemos ir seleccionando. Sí. Sí. Lo importante del multimedia y de ponerlo en esta plataforma es que puedas tener toda la información sobre lo que hubo en esta masacre, sobre todo específicamente en esta primera entrega que es sobre la masacre de los 72 en San Fernando. Y que ahí puedas tener la información de quiénes han sido culpables, ¿no? Que son cosas que se dispersan bajo las notas, ¿no? Que van goteando en información la PGR, que va goteando la Marina, ¿no? Cómo se, por ejemplo, la información de la Marina, ¿no? Cómo se encontró y qué se dijo y cómo se desmiente después en otra investigación. Y luego puedes ir también a otro de los capítulos en donde en San Fernando hay una línea de tiempo en donde se puede ver cuáles son los desaparecidos actuales en Tamaulipas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque en esta plataforma puedes ver toda la información sobre Tamaulipas, sobre San Fernando, sobre por qué, sobre a quiénes están culpables. Pues muy bien, con esta introducción de lo que ustedes podrán encontrar en este sitio que se llama Más de 72. Les invitamos a que se queden con nosotros en este jueves a las 9 de la noche en su programa de periodistas de a pie por Rompeviento TV. Vamos a la segunda parte de esta investigación. Quédense con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Curiosamente la enorme literatura antropológica que hubo sobre Chiapas no sirvió para los diálogos de San Andrés, porque se enfocan en la costumbre, su idea de costumbre, los ritos, los viejitos, la fiesta, los cargos, etc. Entonces, por supuesto que tiene su importancia, pero lo principal no lo vieron. No vieron como Chiapas de repente cambió en los años 70 con el descubrimiento del petróleo. No vieron la ganaderización de Chiapas, no vieron la militarización de Chiapas. Al enfocarse sobre la costumbre, los viejitos, los cargos, las fiestas, es como si para entender Estados Unidos tuvieron que mirar, analizar el Halloween. Pues sí, es una cosita, pues no. Regresamos con mis queridas compañeras Marcela Turati y Mónica González. Marcela, Mónica, al principio comentaron que este proyecto está enmarcado en la Comisión de la Verdad en Tiempo Real. ¿Qué significa para las personas que cotidianamente puedan acceder tanto a la información de periodistas de a pie en general como este sitio en particular? ¿Qué significa socialmente hablar de una comisión de la verdad en tiempo real? Bueno, como sociedad tenemos el derecho a conocer la verdad, ¿no? ¿Qué pasó para incorporarla y para tratar de que esto, o sea, para hacerle una conciencia colectiva y que esto no se repita? Lo que estamos viendo ahora que es muy frecuente es que nos están contando mentiras. Las autoridades de qué ha pasado, pues en Ayotzinapa no tenemos muy claro, la versión, la verdad histórica no concuerda, muchas veces con los datos duros o con los hechos, lo de Apatzingán, ¿no? Entonces, varias investigaciones periodísticas han estado revelando que las cosas no fueron como nos dijeron y tenemos una serie de episodios en el país como la masacre de Actial, ¿no? Asesinato de Colosio, muchas otras, pues que nos quedamos con una versión que nunca sabemos qué pasó. Entonces, lo que nosotras quisimos hacer es, bueno, juntemos lo que hay, juntemos las piezas y vayamos construyendo esta verdad. No esperemos a que en 20 años se tenga que ser una comisión de la verdad, sino vayamos juntando las piezas ahorita y vamos viendo qué pasa. Por eso decimos, este sitio va a estar siempre en construcción, porque cada vez que se saque una nueva información, quizás esa nos hace, no sé, enfocar diferente a alguna de las cosas que habíamos hallado, encontrar otras respuestas, otras pistas, porque esto más que, además de que es un sitio bonito, quizás, a mucha gente le gusta, tiene varias revelaciones periodísticas y varias versiones de la historia que ponen en aprietos a la autoridad de por qué nos dio una versión tan fragmentada o por qué no investigó ciertas cosas que son importantes que conozcamos. ¿Qué tipo de revelaciones? Como probadita para quienes quieran meterse, a profundizar en el sitio. Por ejemplo, hay una duda, no sabemos si fueron 13 o 14 las mujeres migrantes asesinadas. Sabemos ya que hay más de dos sobrevivientes, por lo menos hay cuatro, quizás más. Otra es la hipótesis, se nos dijo siempre que estos 72 migrantes los habían matado, asesinado, porque no quisieron pertenecer al cártel. Y bueno, encontramos la declaración ministerial de uno de los asesinos que dice que no, que a ellos les informaron, creo que fue un falso rumor, de que ellos pertenecían al cártel del Golfo y entonces los interceptaron de inmediato y no les dieron tiempo de nada, los fueron asesinando uno por uno, por ejemplo. Además de los hallazgos eso, de la ropa, se nos dijo siempre que no había forma de saber cómo iban vestidos y tal, y por eso, no sé si muchos habrán seguido esta masacre, pues la Procuraduría de Tamaulipas y luego la PGR, mandaron cadáveres equivocados a familias equivocadas y todavía no sabemos de qué tamaño fue la dimensión del error, entonces ahora sabemos que no, que había fotos y hay muchas otras dudas, por ejemplo, por qué se llevaron primero a un puesto naval a que se les hicieran autopsias y por qué dicen que no hay fotos, ¿a poco la Marina no tomó fotos si las autopsias se empezaron a hacer ahí? Entonces hay muchas dudas que hay que, pues que podemos o que queremos ir revelando o por lo menos ir sumando piezas para saber qué pasa, por qué. Otra de las cosas es hasta la fecha, incluso la fecha tenemos duda. Hay ahí un testimonio de un reportero anónimo que cubre en esa zona, un fotógrafo, que dice que un día antes ellos en las redacciones ya tenían las fotos de la masacre, pero estuvieron esperando a que la Marina lo informara para ellos poder sacar las fotografías. ¿Qué sigue, Mónica, después de todos estos meses de la presentación de este proyecto y de todo este equipo que ha colaborado de distintas maneras, qué es lo que sigue en este proyecto que, como bien dice Marcela, es en tiempo real y no está cerrado, creo que ese es uno de los aportes y de las novedades y de la maravilla de ver un proyecto que evoluciona y puede ir transformándose cada vez a medida que se va alimentando. Sí, esta parte es muy importante porque justo en esta búsqueda o comisión de la verdad se tiene como fundamental la participación de diferentes periodistas, diseñadores, programadores, investigadores, quien quiera obtenga información al respecto de por lo menos esta primera masacre. Sigue seguir investigando las otras dos, las otras dos que se dieron posteriormente a la masacre de los 72, pero sobre todo tener la información que se está, como decía Marcela, se está limitando, o sea, de repente no se tiene acceso a los informes o las declaraciones de los culpables, no se tiene acceso a muchas cosas y entonces esto tendría que ir caminando conforme se vayan abriendo ese tipo de informaciones, conforme se vaya abriendo, no dentro de 20 años, sino ahorita, cabe señalar que ya pasaron casi 5 años. Ya se van a cumplir. Se cumplen 5 años, o sea, que no es poco tiempo que para las familias que están esperando los cuerpos de algunos de los que todavía no retornan, ¿no? Entonces, y la exigencia de otras que fueron, que ellos creen que están equivocados, ¿no? Entonces es también dar esta oportunidad de poner, sobre todo, un signo de interrogación sobre lo que se está diciendo en este caso específico, porque además tenemos las pruebas, como dice Marcela, de Ayotzinapan o de la muerte de los líderes de cárteles, donde en el boletín decía que lo mataron y no lo mataron, y tres años después aparece que sí lo mataron, ¿no? Entonces estas cosas son graves en México y están pasando, ¿no? Entonces no podemos, como periodistas, no nos podemos conformar y publicar en un periódico o en un diario este tipo de información, firmarla y decir, esta es la verdad que nos dijeron después de 5 años y dar una disculpa. Entonces es importante la participación de diseñadores, de programadores, artistas visuales, quien quiera colaborar, pero sobre todo de periodistas que estén investigando al respecto para poder continuar y tener más ánimo de seguir encontrando, pues, información sobre lo que está pasando en Tamaulipas y en el resto del país. ¿Qué necesitamos? Pues fondos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos muchos fondos. Necesitan fondos y, bueno, esta parte de la colaboración en el mismo sitio y en la promoción que se está haciendo del sitio, está abierta para que participen fotógrafos, periodistas, dateros. Programadores. A ver, ¿qué es un datero? Un datero son los que hacen las bases de datos. Ellos se dicen dateros, entonces necesitamos mucha gente que haga mapas, líneas de tiempo, eso, búsquedas hemerográficas y, bueno, con rigor, con el rigor que se requiere para esos... Bueno, sí, un rigor de investigación. Y, bueno, un comercial, quien quiera, que se escriba al sitio, se llama sitiomasde72.gmail.com, ahí pueden inscribirse, ¿no?, para ayudarnos y también quien quiera donar para que sigamos adelante el proyecto, bueno, pues también ahí nos pueden escribir y los invitamos a ver en la página de la red Periodistas de a Pie, este proyecto. Muchas gracias y conforme se vayan presentando avances y respuestas, pues el espacio es de Periodistas de a Pie, está abierto para seguir la evolución de la investigación y para quienes quieran colaborar con fondos o de manera profesional, investigadores, dateros, fotógrafos, periodistas, el espacio está abierto. Muchas gracias. Y nosotros vamos al siguiente segmento y le invitamos a que se siga quedando con nosotros en Periodistas de a Pie por Rompeviento TV. 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 Gracias por ver el video. ¿Qué es la política de droga? Cuando se elabora una política de droga, tener claro cuáles son los riesgos y los potenciales daños que determinado tipo de sustancias tienen para las personas, los grupos sociales y su entorno. ¿Cómo una sociedad regula o no la oferta de drogas? Y acá hablamos siempre de drogas legales e ilegales. Hay formas de regular muy abiertas, con muy poca intervención del Estado. Hay una forma también de intervenir que es, de alguna manera, dejando librado a que el mercado establezca todas las condiciones. Otra es que el Estado intervenga directamente en este mercado. Eso se puede analizar con mucha claridad en el tema del alcohol. Y después, en todo lo que tiene que ver con las drogas sujetas a fiscalización internacional, con la idea de ejercer un control total sobre cierto tipo de sustancia, que fue la intención de las convenciones de estupefacientes de Naciones Unidas, lo que ha sucedido, paradójicamente, es que este mercado ha quedado totalmente desregulado y en manos de las organizaciones criminales. La gobernanza, por lo pronto, de los temas vinculados al tráfico de drogas y a las políticas de drogas, está totalmente en manos de las organizaciones criminales. Son las que ponen el precio, son las que ponen y sacan los productos de circulación. El Estado ha perdido la capacidad de gobernar esta política. México tendrá que encontrar, en función de sus tradiciones culturales y idiosincráticas, la forma posible de encarar su relación con las drogas de una manera específica. Creemos que hay que abrirse a un debate que pueda aportarnos ideas, que nos pueda aportar soluciones, salidas, para que nuestras sociedades puedan desarrollar políticas de drogas con un enfoque de salud pública desde la perspectiva de los derechos humanos, que es lo que todos deseamos. Creo que los periodistas tendrían que tener una actitud de brindar información de calidad. Creo que necesitarían tener una mayor formación y capacitación y conocimiento, o por lo menos información, sobre los fenómenos de los cuales hablan, de los cuales informan, entre comillas, a la población. Regresamos a Periodistas de A Pie por Rompeviento Televisión. Y bueno, en esta segunda parte del programa nos da mucho gusto recibir nuevamente a Alexa Pauls, coordinadora del Premio Alemán de Periodismo, en su edición 2015. Bienvenida, Alexa, nuevamente. Muchas gracias, María Teresa. Mónica, gracias por tenernos aquí. Pues, en la introducción vimos un video que habla específicamente de la temática de este año, que es política de drogas, pero antes, para quienes no conocen el premio, nos gustaría que nos contaras un poco de la historia de este premio, quién era Walter Reuter, por qué se llama así, y ya después vamos haciendo un repaso de algunas temáticas para llegar al tema que ocupa este año. Me parece perfecto. Pues, el proyecto del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter nació hace nueve años. En un inicio fue un proyecto de una fundación política alemana, que es la Fundación Friedrich Ebert, que tiene una sede aquí en México. Después de cinco años de trabajo se abrió, se unieron otras organizaciones alemanes para organizarlo. Ahorita, hoy en día, son nueve organizaciones, entre ellas la Embajada Alemana, el Instituto Goethe, que es como el Instituto Cultural de Alemania, la CAMEXA, que es la Cámara de Comercio Mexicano-Alemana, cinco fundaciones políticas relacionadas a los cinco grandes partidos políticos en Alemania, y este año, por primera vez, se junta también la Deutsche Welle, que es televisión alemana hecha para el extranjero. Entonces, son nueve organizaciones que participan en esta novena edición del premio. Es una convocatoria amplia que también nos da cuenta de una diversidad, incluso dentro de las mismas convocantes en cuanto a la especialidad temática. Y bueno, ¿a qué debe el nombre del premio? Cuéntanos un poquito. Pues yo creo que en un inicio los organizadores buscaron una persona, un prestanombre que de alguna manera uniera a los dos países, Alemania y México, y que fuera un profesional del periodismo y también un personaje, un ser humano fuera de serie. Walter Reuter nació en Alemania en 1906. Él estudió fotograbación. Estaba trabajando en un periódico cuando Alemania vivió el auge del régimen nazi, y todo eso lo documentó con su cámara. Y los nacionalsocialistas se dieron cuenta bastante pronto que era un personaje bastante incómodo. Entonces, en 1933, cuando el partido llegó al poder, Walter Reuter huyó del país, dejó a Alemania, llegó a España, donde también en estas fechas había mucho movimiento, la guerra civil. Como un ser humano muy involucrado y muy fijado en lo que pasaba alrededor de él, nuevamente se involucró también aquí en el movimiento, primero con un arma, y luego otra vez agarró su cámara, que eso realmente resultó ser su arma más poderosa. Nuevamente tuvo que huir de España, llegó a Francia, donde ya los alemanes habían ocupado el país y lo agarraron. Entonces, lo mandaron a un campo de concentración en el norte de África, a Argelia, y pues debe de haber sido un hombre de verdad fuera de serie, muy valiente, quizás con suerte también o con un destino de vivir una larga vida, porque logró huir de este campo de concentración en Argelia, y con la ayuda de su esposa, una señora judía, lograron escapar, se vieron en Casa Blanca, subió a un barco en el último minuto su hija una vez me... Por hacer una película. Sí, de película, su hija una vez me contó la historia, que de verdad fue el último pasajero, ya se iba al barco y decían, va a llegar o no, logró escapar o no, y con el tú, tú, tú del barco todavía logró subir, y llegó en 1942 aquí a México. Muy interesante, pues ya sabemos por qué se llama Walter Reuter el premio. Sí, él entonces pues tiene esta larga historia, siendo un fotógrafo muy importante, tenemos el archivo de sus fotos, hoy cuenta con casi 100 mil negativos, tenemos fotos de Alemania, del campo de concentración, de la guerra civil, como de esas épocas europeas, y luego aquí en México sigue su carrera como fotógrafo, y se enfoca mucho en la vida indígena. Dijo en algún momento que en Alemania y en, bueno, en Europa, en el viejo continente, ya le había tocado ver tanta miseria, tanto conflicto, tantas guerras, que aquí en México al parecer le gustó enfocarse más en lo bonito, en la riqueza cultural, en lo que para él en esos entonces era totalmente fuera de lo común, exótico, ¿no? Entonces tenemos ahí también un patrimonio muy hermoso de las culturas indígenas de México, y entonces sí fue un hombre fuera de lo común, un gran, pues, fotoreporter, un pionero del fotoperiodismo aquí en México, y también los alemanes, los organizadores del premio, de alguna manera querían dar un reconocimiento a México y dar las gracias por haber sido un país tan abierto en esta época tan difícil para Europa, en la que México fue un país muy abierto, recibiendo a muchos judíos, muchas personas que huían de Alemania, de España, de la guerra civil, pues, de los conflictos en Europa, y aquí encontraron una nueva patria, ¿no? Como Walter Euter y muchos más. Trotsky, por ejemplo. Además, sí, mucho, mucho. También fue uno de los refugiados. ¿Y cuántos años lleva el premio en México? El premio en México, nueve años, sí, es la novena edición ahorita. Muy bien, y bueno, pues, podemos entrar al tema, si quieres, en otro momento más adelante, puedes mencionar algunos de los temas, pero política de drogas. Frecuentemente leemos o tenemos en el imaginario social popular el tema del narco, pero cuando escuchas política de drogas, pues, nos remite, quién sabe, como a qué. O sea, no tenemos como muy anclado ese concepto y nos gustaría que nos explicaras a qué se refiere con política de drogas, por qué no un premio enfocado a temas sobre drogas y sí a política de drogas. Sí, de hecho, me gusta que lo menciones porque es justo, eso es lo importante de la temática de este año, ¿no? No queremos recibir trabajos que otra vez ahondan el tema del narcotráfico, de la narcoguerra, de toda esta parte tan, pues, conflictiva e importante, obviamente, por la que está pasando el país, pero queremos abrir brecha, queremos apoyar y fomentar la discusión sobre alternativas, ¿no?, a la narcoguerra. Y, pues, en el continente americano hay algunos países, algunos estados que ya están ensayando formas diferentes de tratar el tema de las drogas ilegales, ¿no? Como lo es Uruguay, y ahí, pues, podemos regresar al video que pudieron ver al inicio. El que estaba hablando es Julio Calzada. Julio Calzada fue el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay. Uruguay, en diciembre de 2013, fue el primer país que legalizó tanto la producción como la distribución como el consumo de la marihuana. Entonces, es, pues, un ejemplo, no sé si es un ejemplo a seguir, pero es, pues, un ejemplo de tratar el tema de manera diferente. También en Estados Unidos, en 10 diferentes estados o más de 10 estados, ya está legal el uso de la marihuana con fines terapéuticos para, pues, en un contexto médico, y los estados de Colorado y Washington hace poco también legalizaron el uso recreativo. Entonces, pues, sí, es un tema grande, ¿no? Bueno, cuando hablamos de drogas, como también lo dijo Julio Calzada al principio, no hay que olvidar las drogas legales, y dentro de las drogas ilegales, obviamente también hay un gran parámetro, ¿no? Normalmente cuando se habla de legalización o de regulación, hablamos de drogas blandas como la marihuana, el tema de la cocaína, la heroína y otras drogas sintéticas y duras, pues, es... Otro tema. Otro capítulo, quizás el siguiente capítulo, ¿no? Sí, es importante mencionar esto que dices, porque en México hay una discusión que apenas está gestando al respecto de la legalización solo de la marihuana, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, los reporteros, fotógrafos, que quieran participar en esta novena edición del premio, con este tipo de tema sobre política, ¿no? De drogas, ¿cómo sería un ejemplo de qué es lo que se tendría que participar? ¿Cómo tendrían...? O sea, ya escuchamos que no se repita otra vez este escenario de la primera foto, de la primera etapa de la violencia, que no se repita la primera parte de cómo se combatió esa narcoguerra, ¿no? O esa guerra entre cárteles en México, de todo lo que gestó. Entonces, hay que ir un poco más allá, atrás, de cómo está la sociedad aceptando o viviendo o en la cotidianidad con este tipo de drogas, ¿no? Y cómo desde la política pública en México se está gestando esta transformación, si es que se aprobara alguna vez, como en el caso de Uruguay o en el caso de algunos estados en Estados Unidos, que se aprobara... Porque al final es algo o es un tema que nos está construyendo a todos, ¿no? O sea, desde Argentina hasta Canadá, y donde están involucradas muchísimas políticas también internacionales, ¿no? Sí, sin duda. Pues hay muchas maneras de acercarse al tema, yo creo. Pues está la perspectiva jurídica, ¿no? Cuáles cambios puede haber verdaderamente en las leyes. Está el ángulo social, ¿no? Qué trabajo de prevención, por ejemplo, se puede hacer. Está el tema educativo, ¿no? Cómo podemos preparar a las siguientes generaciones. Entonces, creo que hay muchas maneras de acercarse. Claro, y va a ser un reto, sin duda, para nuestros queridos colegas, para pensar, para pensarle y descolocar el tema solo de como la narrativa del narco y de la violencia. Pues también es un ejercicio de imaginación y replanteamiento para quienes cubren esta fuente, que no solamente tiene que ver con narco, también tiene que ver con salud, con seguridad, con temas sociales. Y, bueno, pues les invitamos a que se sigan quedando en Periodistas de A Pie por Rompeviento TV y, bueno, pues les invitamos a ver el siguiente segmento. ¡Gracias! 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 en medios de lengua española aquí en México. Y lo interesante es que el premio está abierto para todos los medios de comunicación, desde televisión, radio, prensa escrita, recibimos caricaturas y fotos, y no hay categorías realmente, todos los trabajos que recibimos compiten por tres únicos premios. Los premios son una combinación de una parte monetaria y un viaje temático a Alemania, que también es un incentivo bastante bonito. Claro. ¿Y cuándo se abrió? ¿Cuándo cierra? ¿Y cuándo es el periodo de publicación de trabajo? Sí, pues se acaba de abrir hace un par de semanas, apenas estamos empezando ahorita el trabajo de difusión, aprovechando esos espacios como el que nos brindan ustedes hoy, y estará abierta la convocatoria hasta el primero de octubre de este año. Y los trabajos que recibimos este año deben de haber sido publicados entre octubre del 2014 hasta el primero de octubre del 2015. Es desde el cierre de la convocatoria anterior hasta el primero de octubre de este año. Pues es estupendo porque para quienes ya tienen un trabajo en curso, pueden mejorarlo o actualizarlo, para quienes ya publicaron está muy bien, y para quienes a lo mejor se les ocurre un tema que a su parecer es novedoso, que puede aportar, pues tienen todavía varios meses, este segundo semestre del año, para poder investigar y hacer un aporte, no solo para el premio, sino también como para estar buscando estas vetas que no se han abordado usualmente en los medios. Yo creo que eso también, como periodistas, nos implica hacer ejercicios de replanteamiento de cómo hacemos las cosas y de cuál es el foco que ponemos. Bueno, sobre todo para quienes cubren estos temas, ¿no, Mónica? Sí, y además es muy interesante que entren todas las disciplinas dentro del mismo concurso, ¿no? O sea, que todas las disciplinas de hacer radio, tele, internet, fotografía, impresos, estén concursando por los tres premios. En el caso del premio anterior, el 2014, que era sobre la corrupción, ganaron los escritos, ¿no? ¿Todos fueron escritos? Sí, los tres trabajos que ganaron fueron escritos. Cuadratín y dos de AM. Cuadratín, exacto, sí. Sí, y aparte muy interesantes porque los premios eran, bueno, los ganadores eran sobre antorcha campesina, el segundo lugar, me parece, y abordaban la corrupción de otra manera, ¿no? Por eso siempre hay esta parte del lado B para poder buscar, ¿no? Al respecto, todos nos imaginábamos que iban a hacer como cosas más hacia la política, ¿no? Hacia, bueno, que tenía mucho que ver. La política de partidos solamente. Ajá, la política de partidos específicamente, ¿no? Y esto de plantear diferente, de una manera diferente, porque también las elecciones fueron el anterior, ¿no? Sí. Hace dos años. Entonces, que concursen todas estas, ¿cómo surgió esa idea de que concursara todas las disciplinas? Pues yo creo que en un inicio el premio fue pequeño, ¿no? Y por eso se recibían trabajos de las diferentes categorías sin realmente formar las categorías. Y luego creo que, pues fue interesante mantenerlo tan abierto, ¿no? Con esta posibilidad de que ganara una foto como fue el caso en 2012, por ejemplo, ¿no? Ver que, pues una foto puede ser igualmente expresiva que un reportaje, un análisis a fondo en palabras, ¿no? Entonces, por lo mismo se mantuvo de esta manera. Y me gustó lo que observaron de que los temas de verdad son escogidos, pues, con mucha intención, ¿no? El consejo del premio lo forman los directores de las instituciones convocantes que mencioné al principio. Ellos viven y trabajan en México desde hace muchos años. Tienen un, pues, unas antenas para el pulso de lo que está pasando. Entienden cuáles son, pues, los temas calientes, ¿no? Del momento y cuáles son los temas que ellos quieren poner en la mesa y que quieren que se debatan, ¿no? Entonces, exacto, ahorita no es el narcotráfico, la narcoguerra, sino, pues, vamos a girarlo. Y están invitando, estamos invitando a todos los profesionales de México, a los periodistas, a seguirnos, ¿no? En este cambio y a ver la temática de otro punto de vista, un poco más abierto, un poco más con un futuro, ¿no? En lugar de ver el túnel negro en el que nos encontramos. Y un aporte que tiene que ver con esto, Alexa, es el tema de la innovación. O sea, por ejemplo, pienso en este tema de uso de reducción de daños, que es un tema que aquí en México casi no se sabe, pero que en modelos como en Europa, específicamente en Holanda, tienen un modelo de reducción de daños para usuarios de drogas. Frecuentemente está muy colocado el estigma o el foco en los consumidores de drogas, pero, bueno, hay distintas aristas. Por ejemplo, este modelo de reducción de daños, pues, bueno, sería interesante conocer experiencias en otros países y ahí trabajo acá. También sería muy importante que nos comentaras, por ejemplo, que ahora está Luisa Astorga, que es un experto en el tema, como parte de esta incorporación de nuevos jurados y también de nuevas miradas. Y, bueno, la televisión alemana. O sea, que cada año no solo se está renovando el tema, sino el planteamiento o el enfoque. Sí, sin duda. Exacto. Luisa Astorga forma este año parte del jurado. El jurado es presidido por Carmen Aristegui. Volvimos a tenerla como presidenta este año y estamos muy contentos con este hecho. Y luego cada institución convocante propone un juez. Entonces, este año Luisa Astorga, como gran especialista de la temática aquí en México, se integra. También Juan Villoro es otro periodista y juez nuevo de este año. Entonces, sí, como dice, siempre vamos actualizando, vamos innovando, vamos caminando con el tiempo. Y la reducción de daño es, pues, uno de los términos claves, ¿no? Para mencionar nada más un par de ejemplos de qué es eso de reducción de daños. Como dices, los usuarios de las drogas ilegales traen un estigma tremendo, ¿no? De que son drogadictos, son, pues, seres humanos más bajos o fallidos, ¿no? Entonces, una política de droga realmente válida debe respetar los derechos humanos de todos, ¿no? Los de los que usan las drogas y los que no. No, por ser un adicto de una droga eres un ser humano inferior con menos derechos, ¿no? Entonces, también los usuarios adictos de las sustancias ilegales tienen el derecho de que su salud mental se respete y de que gente profesional se dedique a ellos en centros de salud debidamente equipados, ¿no? Con un personal debidamente capacitado, ¿no? Que lamentablemente muchas veces no es el hecho, ¿no? Programas como cambios de jeringas, ¿no? Usuarios de drogas inyectables, ¿no? Los famosos UBIs. Sí, exacto. Eso es importantísimo, ¿no? Cuántos usuarios de drogas por falta de dinero usan una jeringa que encuentran y por eso se inyectan una enfermedad tremenda, ¿no? O también las consecuencias que puede haber una adicción, ¿no? Por falta de dinero para conseguir la siguiente dosis. Las personas se someten al trabajo sexual, no se cuidan y terminan, pues, muy mal. No por el uso de la droga, sino por problemáticas relacionadas. Pues ya tienen acá una serie de ejemplos. Estamos hablando de un tema complejo, de un tema que tiene muchas aristas, de un tema que todavía sigue estando en esta esfera tal vez del tabú, del estigma, pero justamente la misión de este año del premio o el objetivo es hacer visibles estas expresiones y colocarlo desde un enfoque de derechos, lo cual me parece que es sensacional y pues también significa un reto para las y los colegas que participen en esta edición 2015 y, bueno, pues veremos las propuestas que seguramente serán muchas porque cada vez aumenta el número de participantes. Entonces, está muy, muy bien. Muy bien, Alexa, nos gustaría que nuevamente repitiera los datos del sitio web y, bueno, nuevamente la invitación abierta para quienes desean participar. Tienen hasta el primero de octubre de este año. Sí, por favor, chequen la página web. Es www.papwr.org. Ahí encuentran toda la información sobre las bases, además información sobre Walter Reuter y más detalles sobre el premio. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Mónica. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal No conocemos el futuro No hemos venido a decirles cómo acabará esto Hemos venido a decirles cómo va a comenzar Cuando termine esta señal podremos ver lo que allá arriba han callado Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos Un medio de comunicación crítico e independiente ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!